Es justamente eso, yo no entiendo cómo estamos aquí ahora mismo Alguien nos está tomando el pelo No, 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 no No Nos acabamos de levantar después de lo que ocurrió ayer Que vimos al payaso en la cámara Y desapareció Sigue siendo de día con algo de luz ¿Qué es eso? ¿What? 21 días Alextis, llama a Chuster, corre Llama a Chuster, corre ¿Qué? Mira esto ¿Eso qué es? Voy a llamarle rápido Esto no lo hemos puesto en ninguno de nosotros 21 días, Albert Ismen Chuster y Alextis Hashtag 1 Hashtag 2 Hashtag 3 Esto no lo puedo creer Lógicamente no habéis sido ninguno de vosotros, ¿a qué no? ¿Qué es esto? ¿Qué ha puesto? Que esto lo ha puesto el payaso ¿Qué dices? Está vagilando, ¿no? No No lo he puesto 100% ¿Cómo voy a poner el payaso esto aquí? Ya, entrad y se me gusta, a pegar una pieza en la pared ¿Está de coña? No Y encima está cayendo la luz Literalmente ¿Qué cojones hacemos? Yo solo digo Como haya sido el payaso La vamos a tener aquí 21 días Albert Ismen Chuster y Alextis Lo que nos conoce Perfectamente Sí, pero aquí hay cuadraditos Hashtags 1, 4, 7 ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? Día 11 ¿Qué significa eso? 11 más 21 Hasta el 31 de diciembre Hasta el final de año ¿Qué pasa al final de año? Justo final de año 21 días ¿Qué significa esto? ¿Esto qué es un calendario? Un calendario de aliento ahora parece Es increíble ¿Qué hacemos? ¿Nos preparamos para esta noche? ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto? No, que no entiendo nada ¿Qué ha puesto el payaso? ¿Te lo digo? La capucha Yo es que estoy perdido Yo qué sé Que no te sé responder a eso Lo que no entiendo Es por qué está en nuestra p*** casa esto Pero esto será un vacile Esto será un vacile O sea No tiene sentido que nos pongan esto Y ya está Pues nos han puesto una pizarra Vale Imagínate que es bueno Puede ser bueno ¿No? Un regalo ¿Y se ha comprado un payaso en la deep web Sin querer? Sin haber hecho nada Tonya Comprando payaso Y ha aparecido Solo ahí Ha aparecido Bueno Un payaso en la deep web No puede ser bueno Yo creo que sigue estando por aquí Le vimos por el telefonillo Y lo dejamos de ver Y encima aparece esto Yo no entiendo nada Voy a apagar la cámara Chicos Llevamos Mucho rato Esperando Y pensando Lo que está ocurriendo La casa En la color house Porque literalmente Esto puede ser Más peligroso De lo que pensamos Yo es que me espero Lo peor Sinceramente No Yo es que He llegado a la conclusión De que Hay alguien en esta casa Observando No sé si No está mirando lo mismo No sé si Tiene algo planeado No sé si nos va a atacar No entiendo nada Esto es una movida Que te cagas Ya Ya hay oscuridad Plena Y hay un silencio En la casa Muy tocho Voy a ver si lo he cerrado Bien Es que ya da igual No intentéis cerrar nada Ya no intentéis cerrar nada No va a servir de nada Por lo menos sabemos Que por aquí no puedo entrar O sea Por las puertas cerradas A lo mejor Rompe una ventana Pero ya se ha gustado Todo cerrado Pero es que han entrado Como tres o cuatro veces En nuestra casa Pero vamos a bajar probabilidades Es que es como Una especie de O sea Son los 21 días Y están Divididos entre Primero yo El primero Luego Schuster Y luego tú Es que no hemos revisado Toda la casa ¿No? Sí Sí hemos revisado Casi toda ¿No? Prácticamente Yo me he dado 100 vueltas Sí, sí Yo igual Bueno Lo que no hemos revisado Es fuera En la depuradora Por ejemplo Yo ahí no voy Yo tampoco voy Ni el coño Eso está fuera Es una trampa Eso es fuera de la casa Ya Es que es como Muy extraño Y encima termina Alextis ¿Qué significa esto? Que tú grabas hoy el vídeo Mañana lo grabo yo O sea Es que no lo entiendo No lo sé O sea O es que hoy te pasa a ti algo Mañana me pasa a mí Pasaba Alextis Es que no estoy Es que no Hombre Realmente Si te fijas Es justo el orden Preestablecido Que tenemos De subir vídeos Claro Es el Si supuestamente Empiezan los 21 días Hoy Que es 11 Para terminar el 31 Literalmente El vídeo Lo estáis viendo hoy El día de hoy El día de hoy subo yo vídeo Mañana tú Mañana tú ¿Sabes lo peor de todo? El cuadradito ¿Y el cuadradito qué significa? Claro Los cuadraditos Son como ¿El cuadradito qué significa? Que hay que sobrevivir En los 21 días Literalmente Yo ahora mismo Estoy sintiendo Tengo un mal presentimiento Increíble Tengo un mal presentimiento 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 No lo puedo creer Hay globos, hay globos No lo puedo Ya está tu payaso aquí Ya está tu payaso aquí No, 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 no ¿Cómo ha entrado a casa? ¿Cómo ha entrado a casa? Que estaba afuera, que estaba afuera No, 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 no Vamos a llamar a la policía ¿Qué hacemos? ¿Lvamos de casa o qué? ¿Sabe que estamos aquí? Escúchame, por ahí se ve abajo Podemos intentar mirar No, 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 yo no quiero bajar No, 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 que está Estaba loquísimo Está llorando o riéndose No se ve nada ¿Qué ha dicho que no? 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 No, 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 no ¿Qué ha dicho que no? Vamos a ver Sí Bueno, bueno B moza Pocón No, 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 no No está arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Es que no puedo Que esta loquísimo 100% Espera, no voy a sumarlo Vale Silencio Silencio, solo tu Que nadie abre Huele muy raro Silencio 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 Solo suena Voy a acerrar el foco No me jodes Chavales Esto es una liada Quítalo, quítalo No, 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 no Ah, 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 ah ¿Por qué está diciendo mi p*** nombre? No, 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 no. Ahora el mío. Espero que no diga el mío. Espero que no diga el mío. Y he visto que había un... Sabres, no pasa más miedo en mi p*** vida. ¿Por qué se ha puesto a p*** gritar mi nombre? Está a mil por... Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, 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 yo no voy a bajar ahí en mi vida. He visto que estaba... Hay que echarle, hay que echarle. Un globo verde, un globo rojo, un globo azul y un globo amarillo ¿Qué dices? Como Rocky No me lo estoy leyendo, no tiene ningún sentido esto ¿Qué lo está pasando? Vamos a pasarlo muy bien, ha dicho ¿Qué, chavales? Hay que sacarlo de aquí, chaval Está loco ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué hace, lo que está haciendo en nuestra casa, loco ¿Qué está en nuestra casa? Hay que ver qué hace Voy a parar de ver ¿Qué hay de la ropa? ¿Qué hay de la ropa? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Ah? ¡Catecito está a casa! ¡Chito! ¡Chito! ¡Ven, ven! ¡Vamos a jugar! ¡Va a ser una fiesta! ¡Va a ser una fiesta! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Chuchuchuste! 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 ¿Cómo te llamas? ¡No me llamo! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué estás aquí? Me llamo Me llamo Eli Eli Me llamo Eli Me llamo Eli Me llamo Joder Espera, espera Tengo una sorpresa Para ti Alexis 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 No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me vas a hacer daño? ¿Lo estás dando? Tú, 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 tú ¡No, es tú! ¡Dale, tú, wey! ¿Qué haces? ¡Dale, tú, tú! ¡Dale, tú, 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 tú! ¡No, no, no, no! ¡Cojones! ¡Tenemos un puto payaso en casa! Chavales... ¡Joder, tío! ¡Que sube, que sube, que sube! ¡Chicos! Tengo un regalo ¿Tengo un regalo? ¡Alexis, Alexis, 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 Alexis... ¿Qué... ¿Qué quieres? ¿Qué regalo tienes para nosotros? ¿Vienes a hacerle cortaña? ALECTIIS, ALEXIS, ALEXIS, ALEXIS... No, no. laidete, laidete, o haces tú ¡Alextis! 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 Ven, 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 corre, ven ¿Qué hace? ¿Qué hace la luz a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Cojelo, 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 cojelo Vamos a cojelo, no ha pasado nada, no ha pasado nada ¡Alextis! 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 ¿Tú? No está bien, no está bien. ¡Los del globo! ¡Quita mierda! Vamos a joder, vamos a joder. Para, 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 para. ¡Súbre, corre, corre! ¡Súbre el ácido! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Juster, corre! No me jodas, voy a enterrarle. Está subiendo, está subiendo No, 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 no Está subiendo No, es el chaval más loco que me subió Se ha cabreado porque lo he roto, tío, si quiere No, no, no Vamos a esta casa Vámonos Esto es una puta sabilla Coger el globo, coger el globo Vámonos, chaval Vámonos de aquí ya Vámonos Vámonos Tenemos que coger cada uno de estos globo Que se puede cabrear Está arriba ¿Qué dices? No sé qué ha pasado Se me ha dado la mano No, no jodas Hostia Chicos ¿Os habéis quedado sin regalos? Pero, hostia, una cosa Nos vais a librar de mí No vengo solo Vosotros tampoco Que no vienes solo, ha dicho Que no vienes solo, ha dicho ¿Qué cojones hay ahí? ¿Qué cojones hay ahí? ¿Qué crees? Que estoy aquí solo ¡Vamos! ¡Albertín, ven! ¡Abre! Está todo cerrado ¡Tú! ¿Qué está haciendo? Está todo cerrado ¿Que no es que se lo lleva? ¡Abre! 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 ¡Abre!